Me besas y me das, no puedes jugar así A ver, vamos a ver el grado de locura que es tan loco No me entiendes mal Me estoy viendo loco No me entiendes mal Me estoy viendo loco Eso es una linda locura, ves así Esto le llamo realmente una locura ¡Qué lindo que sos!